Hey que tal amigos todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido Definitivamente la marca Toyota se venía rezagando mucho conforme a los vehículos 100% eléctricos Y ahora que Tesla ha tomado la ventaja significativamente Este gigante está tomando grandes decisiones dentro de la industria Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo Toyota definitivamente siempre ha sido pionera en la fabricación de buenos motores Y muy buenos productos de excelente calidad De hecho a día de hoy esta de aquí es la empresa más valuada actualmente en el mundo El año pasado nada más vendieron 10.5 millones de vehículos alrededor de todo el mundo Mientras que todas las marcas están reportando ventas bastante negativas conforme años pasados de la pandemia Toyota es la única marca que presenta números muy positivos dentro de la industria Particularmente esto se debe a que se trata de una marca muy confiable dentro de los diferentes mercados Es una marca que ha tenido una trayectoria sumamente especial Fáciles de mantener, fáciles de sostener y cualquier mecánico puede meterle la mano a estos productos Sin embargo vemos que Toyota se quedó en los híbridos Fueron uno de los pioneros con tecnologías híbridas con el Toyota Prius Sin embargo Tesla dio un paso más allá de este tipo de tecnologías Siendo una de las marcas pioneras Desplazando a Toyota en cuanto a estos términos de tecnologías avanzadas Sin embargo Toyota se ha puesto las pilas y ha puesto manos a la obra Para fabricar 30 productos diferentes 100% eléctricos Dando como fecha para culminación de todos estos proyectos en el año 2030 Así que falta realmente poco 8 años no son nada dentro de la industria de los vehículos 100% eléctricos La pregunta del millón de dólares aquí es ¿Toyota alcanzará el éxito y la fama que ya tiene en vehículos eléctricos la marca Tesla? Yo creo que sí Creo que sí por muchas razones Particularmente porque son los únicos fabricantes que tienen la alta experiencia de fabricación En baterías de estado sólido Estas baterías de aquí comúnmente están patentadas y firmadas por la marca Toyota Así que para fabricar un vehículo eléctrico de la marca Toyota Lo único que tienen que hacer es trasladar la tecnología de vehículos híbridos actualmente de la marca A vehículos 100% eléctricos Un caso bastante especial es el VZ4 El VZ4 es un producto que vendría a convertir directamente dentro de la familia de los subcompactos del segmento C Significa que es el segmento por categoría más vendido actualmente en el mundo Y esto es lo que Toyota está apuntando No solamente que sus productos sean los mejores en cuanto a calidad, servicio, postventa, reventa y garantías Sino que también sean bastante apetecidos por segmento No podemos dejar de lado que lo que ha hecho Tesla está haciendo bastante eco actualmente en el mundo Teniendo productos de excelentes autonomías Sin embargo no tienen la calidad que Toyota presenta hasta el día de hoy Y no estoy hablando mal o bien de ninguna de las dos marcas Sencillamente una tiene mayor trayectoria actualmente en el mundo Creo que Toyota está aprovechando esta larga trayectoria para fabricar vehículos 100% eléctricos Y como les dije anteriormente se habían rezagado únicamente a fabricar vehículos híbridos Y estaban también rezagados con el tema de la industrialización de vehículos a hidrógeno Sin embargo estamos viendo que el hidrógeno es sumamente costoso de mantener y sostener Y la infraestructura es mucho más costosa que aquella para vehículos 100% eléctricos Entonces creo que Toyota dio un vuelco total y cambió el chip de esta percepción Creando vehículos 100% eléctricos dentro de su flota Estudiemos particularmente el día de hoy el VZ4X El VZ4X de la marca Toyota planea plantarle cara a los productos de la marca Tesla directamente Ya que sería un producto en el mercado estadounidense que parte de la base desde los 43 mil dólares aproximadamente Siendo de esta manera un vehículo 100% eléctrico sumamente económico para ser masificado Actualmente el VZ4X está basado en la plataforma ETNGA de la marca Esta plataforma de aquí fue fabricada inicialmente por la marca Subaru Teniendo productos como el Forester y Boxer Así que esta plataforma particularmente dentro de la clase, segmento y categoría Tiene las mejores distancias entre ejes y mayores habitabilidades dentro de la categoría De hecho, Carandriver ha votado acerca de este producto 8 puntos de 10 máximos posibles Siendo un producto muy nuevo, ya tiene una calificación más que sobresaliente dentro de la categoría El VZ4X se posiciona particularmente dentro de la competencia de un Ford Mustang Mach-E Un Hi-ONIQ 5, un Hyundai Kona Tenemos al Volkswagen ID.4 y el Keaniero 100% eléctrico El VZ4X no es un aspirante a vehículo de alto performance Sino aquel vehículo que cumple la función particularmente de moverte del punto A al punto B Y esto lo va a hacer de forma confiable Tenemos motores que son realmente modestos, 200 son caballos de potencia Sin embargo, tengan en mente que no solamente estamos hablando del VZ4 Acerca de la trayectoria de Toyota Sino que también estamos hablando de 30 nuevos modelos de la marca 100% eléctricos Donde obviamente estamos hablando que Tesla tiene el Model 3, el Model X, el Model Y, el Model X y por último el Cybertruck Lastimosamente dentro de la familia Tesla no fue posible construir un vehículo de bajo costo dentro de las iniciales que ellos estaban planeando Particularmente porque esto no es viable económicamente Sin embargo, la marca Toyota tiene todo el poder del mundo adquisitivo El poder del mundo en cuanto a infraestructura Y la experiencia para construir un modelo de bajo costo dentro de esta familia de vehículos 100% eléctricos Volviendo ahora al tema del motor Estamos hablando de características muy particulares Ya que se asemeja muchísimo a la tecnología de motores del Volkswagen ID.4 Con diferencias muy notables Obviamente, tenemos potencias que van desde los 215 y 320 en el mejor de los casos en el Hyoni 5, vehículo del año 2022 La tecnología de batería del VZ4X viene a representar una de las mejores dentro de todo el mundo particularmente Tenemos una batería de 63.4 kWh y un motor con paquete de 65.5 kWh Para un total de dos motores en este producto La autonomía de estas baterías en este producto en cuestión están alrededor de los 405 km No es tanto como lo que presenta Tesla en este momento Pero recuerden que la idea aquí es masificar ese producto y cualquier persona pueda obtener el mismo Tenemos un cargador de nivel 2 con 6.6 kWh Esto significa recarga total para la batería de 9 horas Sin embargo, también contamos con sistema de cargadores de carga rápida Si tomamos como partida que esta batería es capaz de recibir los 150 kWh Tenemos una carga total en dos horas aproximadamente Si tomamos en cuenta el costo de combustible actualmente en el mundo La autonomía de este producto conforme a un galón de gasolina Serían aproximadamente de 244 km por cada galón Así que con dos galones de gasolina estarías recorriendo más de 400 km en este producto Haciendo aquí una conversión realmente ligera Si hablamos de funciones de seguridad, el VZ4 es un producto que cuenta con freno de urgencia automático Con detección de peatones, animales y ciclistas Advertencia de cambio de carril con asistente para mantenerte en el mismo Y cruz control crucero de forma adaptativa El WHS y NHTS aún no han probado este producto Ya que es realmente nuevo dentro de los diferentes mercados Sin embargo, creemos que basándose en la plataforma ETNGA de la marca Toyota En conjunto con Subaru es una de las mejores en cuanto a estructura respecta De más, este producto cuenta con Toyota Safety Sense 2.5 Una de las mejores tecnologías frente a todos los competidores más directos dentro de este segmento Igualándose particularmente a la tecnología ISAIC de la marca Subaru Hablando del interior del VZ4, es un producto un tanto continuista Sin embargo, parece más un Lexus que un vehículo Toyota Y digo continuista en cuanto a la estética de diseño en su nivel interior Sin embargo, aquí estamos teniendo una experiencia bastante particular Los materiales están bien armados y nada cruje dentro de este producto Aquí obviamente tenemos la experiencia de la marca Toyota Encontramos una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas Con capacidad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay Una segunda pantalla digital de 7 pulgadas Y esta de aquí es nuestro clúster de instrumento La vemos un poco por encima de la media Y esto es para darte un campo visual bastante centrado En la conducción y lo que está pasando en nuestro vehículo La pantalla multimedia me parece bastante grande para este producto Y para el tamaño en cuestión 12.3 pulgadas Contamos con Wi-Fi 4G LTE Mediante suscripción Radio satelital Sirrox XM Y en la versión tope de la gama Contaremos con sistema estéreo de bocinas JBL síntesis Una de las mejores actualmente en el mundo Una de las particularidades de este producto Es que en su esquema interior Podemos contar hasta con techo panorámico de cristal Que llega hasta el final de la segunda fila de asientos Dándole una habitabilidad sumamente especial a este producto Pero además Contamos con una de las mejores distancias entre ejes Aunque se trata de un vehículo con esta categoría crossover Creemos que el espacio para las piernas Es una de las mejores del segmento Como pueden notar el solo hecho de hablar del VZ4X De la marca Toyota Ya tenemos una idea aproximada De lo que se trata Y de lo que se viene Dentro de la familia de los vehículos 100% eléctricos De la marca Toyota Obviamente la apuesta está hasta el 2030 Todos estos nuevos modelos Sin embargo creemos en este canal Que con la experiencia basta Que tiene la marca Toyota En la fabricación de este tipo de vehículos Vamos a ver productos de mejor calidad Mejor ensamblaje E inclusive a futuro mejores autonomías Que los vehículos Tesla No vamos a ver vehículos de alto performance Dentro de la familia de Toyota Ya que particularmente están tratando de masificar Los vehículos 100% eléctricos Y que el poder adquisitivo no sea ningún impedimento Para que tú puedas comprar uno de estos productos Y definitivamente creo que esta es la clave De la marca Toyota Para que estos productos Se vuelvan realmente comerciales En definitivo creo que la marca Toyota Va a superar ahora a la marca Tesla En la fabricación de vehículos 100% eléctricos Por otra parte podemos decir que Tesla Fue muy innovador Y es muy innovador En cuanto a sus baterías Y la autonomía Y además la potencia Que entregan estos productos Pero siendo franco con todos ustedes Los productos de la marca Tesla Están mal ensamblados Y hasta el momento Son muy costosos Para masificarlos Y que todo el mundo pueda acceder A uno de estos Déjame en la parte de abajo Que tal te parece el VZ4X Y si la marca Toyota Puede llegar a alcanzar a Tesla En esta carrera de vehículos 100% eléctricos O si es totalmente al contrario Tesla podrá alcanzar a Toyota En esta carrera No siento mas Nos vemos ¡Suscríbete al canal!